¡Suscríbete! Un centro comercial de la ciudad capital para conocer todas las emociones que hoy se viven a propósito de la época más bonita de todo el año. La respuesta ha sido maravillosa, una energía bien bonita, de verdad se siente el ambiente navideño en el Zambí y lo hemos disfrutado al máximo. ¿Y cómo celebra Maleihua esta época? Esta vez celebramos con bastantes fiestas de sembrina, bastante gaita para todo el pueblo venezolano, para la gente que nos apoya. La familia, sinceramente, estamos en los meses más bonitos que puede tener un venezolano, como lo es el mes de la Navidad. Tema promocional, tenemos el emparrandado, que es nuestro tema promocional de este año, y bueno, tarjeta de Navidad, mi ranchito y entre otras. Para mí es un honor ser parte de esta familia desde hace muchísimos años, no es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir en el encendido de la Navidad. Yo agradecida como siempre, porque bueno, para mí es muy importante esta fecha, siempre me ha encantado la Navidad. Esta Navidad va a ser sin duda una Navidad muy especial para mí, el año pasado también lo fue, porque ya en Manuel estaba en mi dentro, lo tenía dentro de mí, pero ahora lo voy a tener en mis bracitos. Y bueno, además él se porta muy bien, así que yo creo que Santa y el niño Jesús le van a traer un muy buen regalo, porque se ha portado increíble. Siempre el inicio de la Navidad tiene esa ilusión, porque la Navidad es para niños, y la ilusión de los niños es lo que a uno le gusta y le pone más ansioso de que todo quede perfecto. Te puedo adelantar que en noviembre y diciembre hay mucha gaita, hay nuevas aperturas en el centro comercial, hay nuevos espacios. Yo creo que lo que viene en estos próximos dos meses va a ser increíble. Y sobre una mágica Navidad sobre hielo, iniciamos los encendidos de la Navidad en nuestra ciudad capital. Recuerden que a través de nuestras pantallas pueden disfrutar de todos estos eventos de la época más bonita y más esperada de todo el año. Arroba Glow Vision, arroba Espectáculos, guión bajo GV y por acá arroba Ismael Isbel. Será hasta la próxima. ¡Feliz noche y feliz fin de semana! ¡Feliz noche y feliz fin de semana!